Me educaron de otra manera. Pero no, por eso también significa... Pero no, yo no reprocho a quien lo hace. Los talentos tengo, porque también hay una diferencia entre las chicas salen desnudas y que son Kenny, nada, Kenny, que está lleno de eso. Otra cosa, pues no, se prepara. Le digan rosca, le digan rosca. Ayer vi en un programa de televisión que salían las colas. ¿Qué colas eran? Y tu cola era una de las mejores. Ay, pero no, hay tanto Photoshop, Mirta, en las revistas que se ven. Yo te digo, ahí no sé en qué revista estarán, pero hay unos Photoshop. No, 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 en televisión salían, en televisión. Pero lo vieron todos, valiendo. Toda la revista, todas les arreglan. Hay que decirle a la señora de la casa que no son los mejores cuerpos. Señora es mentira, lo que pone en la revista es mentira. Después son un, personalmente es otra cosa. Hay una gran diferencia. A todas, a todas y a todos, sí, pero totalmente abismal la diferencia, te diría. Mirá que atreví a decirme, yo también sé cosas tuyas. Estaba cargando. Le quedó dando vuelta a la cabeza. Pero uno sabe, uno sabe, pero no importa. Nada que ocultar. Nada que ocultar. Yo tampoco tengo nada que ocultar. Transparente, cristalina. Yo soy igual. Decime, y trabajaste en una panadería, ¿qué hacías? Pero vendías, ¿qué hacías? Sí, es una panadería muy conocida y la puedo decir. Felicity, Felicity. Que hay una cadena, sí, fue mi primer trabajo. Pero vos atendías, no es que hacías nada. No, atendía la... Ah, claro. Señora, ¿cuánto quiere un kilo de... Que envenena. Aparte no es ninguna deshonra, chicos. Fui, trabajé en un solar, un recepcionista, di clases de gimnasia, hice de todo, la verdad. Más bien, fui camarera, de... no sé, he hecho de todo. Yo repartía volante vestido de pájaro loco. Pero aparte no es nada de mayo. En serio. Te juro, pero siempre fui como fui, siempre que me daba vergüenza, fue un calor con el plazo de pájaro loco. Ay, pobre. Y me decían, no, ¿puedes ir a sacarte un poquitito si querés la capucha? Yo me lo subía hasta acá y tomaba para que no me conozcan, como que quién me iba a conocer. Pero eso está bueno también uno acordarse. Sí, como que repartíamos volante. Los chicos repartíamos volante. Y uno tiene que ser humilde en la vida y no. Yo fui extra en dos películas, en una que se llamaba Nobis para las muchachas, dos cincuenta nos pagaban, dos pesos cincuenta. Dos pesos de gordo y todo. Y otra que se llamó Hay que educar a ninguno. Antes de Marta, por supuesto, antes de Marta de Orquídea. Mi hermana se nos extra las dos, sí, sí. Los Martes de Orquídea fue la primera. No, eso sí fue, ya con el personaje protagonista. Yo estuve a punto por esa película y en homenaje a usted y al tremendo impacto que produjo en su momento esa película. Sí, fue impresionante, sí, sí. No hace mucho tiempo, cuando edité el último disco, Amarrados, que salió hace tres o cuatro meses, tenía la intención de poner, basado en eso, Los Viernes Boleros. Ah, está bien, bueno. Pero la idea vino de los Martes de Orquídea. Y Los Viernes Boleros. Muy bien, muy bien. Ese fue mi primer protagónico en realidad. Maravilloso. Que marcó una época, porque el cine argentino venía del zainete, de una cosa circense inclusive, ¿eh? Y bueno, de pronto aparece una comedia familiera, hogareña, fina, bonita. Y eso fue un impacto realmente, fue un éxito enorme. Como que la hicieron en Hollywood después. La hizo Rita Hayworth y Fred Astaire, que se llamó Bailando Nace el Amor. Lo sé. Y era mejor la versión argentina, era mejor la versión de acá. Bueno, este es el Amarrados, ¿eh? De Dani Martín. Ahí está, ¿eh? ¿Se está vendiendo bien, Dani? Se está vendiendo Cosa Curiosa bien. Y debo decir Cosa Curiosa, porque yo nunca he sido un vendedor de discos más...